¿Dónde están los que se van, pa' Dubái o Haigwaii? ¡Witchy! Oye, tú aquel que te sepa esta canción, que me acompaña aquí. ¿Por qué no te vives solo el momento? ¡Montaría! Siente tallar, siente tallar. Libera a todos malos pensamientos. ¿Cómo dice Ronnie? ¿Cómo dice qué? Como si estuviéramos en Dubái. ¿Y cómo dice? Contigo yo me siento nice. Bien nice. Cuando camino a tu lado, ay, no sé. De la mano. No sé. Contigo yo me siento nice. Necesito a todo el mundo brincando. Mi hermano, la puerta va a ti. Todo el mundo brincando a la puerta. ¿Cómo dice? Dos. 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 Tres. Brincando. ¿Qué? Brincando. ¿Qué? Brincando. ¿Qué? Brincando. ¿Qué? 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 Que como así, que como así, que como güey, que como así, que como güey, que como así, que como güey, que como así. Baby quiero que te sientas, preparada pa' volar, ahora cierra bien tus ojos y comienza a imaginar lo tan bueno que lo puede pasar, conmigo todo es especial, yo tengo una nota que enciende tu cuerpo y te pone a alucinar. Danza pa' mí, baila pa' mí, danza, que bailando se olvida la pena, danza pa' mí, baila pa' mí, danza, tu cuerpo pide playa y arena, danza pa' mí, baila pa' mí, danza, ale como tú no hay, danza pa' mí, baila pa' mí, ya tú no tienes más. Contigo yo me siento nada, no hay viena, baila pa' mí, 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 Chiqui cha 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 Como si estuviéramos en tu baile Se pasa, 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 son sisters La colectiva élite La élite El DJ Dave El DJ Dave Son Chris y Ronnie El tu projizo favorito Son Chris y Ronnie Frey, 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 cabana Dizzy So take me dizzy Y a tu mellido, a tu mellido favorito Bueno, mi gente Quiero que le hagamos una histeria a papá Dios ¿Qué es quien nos tiene aquí? De segundo Montería Muchísimas gracias por asistir esta noche Este aplauso no es pa' mí Este aplauso es pa' ustedes mismos Oye De tercero quiero darle gracias A todo ese público pasapacista Que nos ha ayudado de una u otra forma a nosotros a subir Porque nosotros No fuéramos pasapasa Si ustedes no nos apoyaran Así que una bulla Se la voy a poner mejor Nosotros no fuéramos Chris y Ronnie Si ustedes nos apoyaran a pasapasa La bulla pa' DJ Dave y su pasapasa Bueno, mi gente Y como a mí me gusta The Souten A la cuenta de tres Vamos a saltar Todo el mundo Montería se cae Un, dos, tres Rincando 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 Rincando